Hola, bienvenido de vuelta a Keren Draw. Ahora sí, hoy vamos a aprender a dibujar manos. Primero, dibujamos un cuadro. Y se preguntarán, ¿por qué Keren? ¿Por qué el cuadro? Pues el cuadro, ¿has visto la palma de tu mano? Bueno, la palma de tu mano tiene la forma como de un cuadro, entonces se te va a ser fácil hacerlo. Bueno, en este momento vemos nuestra mano. Nuestra mano tiene cinco deditos, pero el de en medio siempre va a ser el más largo. Por lo tanto, el dibujo en lo que es los palitos tienes que dibujar el más largo que es el medio. Y seguimos dibujando el resto, nos guiamos. Ahora agarramos nuestro borrador y borramos lo que esté de más. Bueno, en este caso tuvo un palito de más. Ahora nos guiamos viendo cada rato nuestra mano porque es importante verla para podernos guiar y empezar a dibujar lo que es la parte del músculo. Nos observamos y dibujamos poco a poco. Borramos las imperfecciones. Bueno, no las imperfecciones, en este caso son las líneas que están de más. Y arreglamos nuestra manito. Le damos un poquito más de toquecitos, o sea, como que dándole más formita a la mano porque como tiene las puntitas así como que de lápiz para afuera, es como que se lo ve feo. En este caso ahora vemos nuestros nudillos, los huesitos. Y dibujamos la... Bueno, los nudillos en este caso, obviamente, que otro nombre se les puede dar. Pero poco a poco nos vemos nuestra mano y los dibujamos. Ahora la muñeca, vemos nuestra muñeca. Y tratamos de imitarla en nuestro dibujo. Bueno, así es como podría quedar tu mano. Si eres como que... Como que estás recién empezando, es normal que te salga así. Yo tampoco soy perfecta. No lo hice tan perfecto igual, pero es como una base. Ahora vamos a dibujar en otra posición, horizontalmente. Por lo tanto, en vez de que sea un cuadro como lo hicimos en el dibujo anterior, va a ser como un... Ay, como les digo... Bueno, miren su manito y ahí van a darse cuenta. Un como rectángulo pero medio curvado ya. Dibujamos las líneas estas de los dedos. Bueno, seguimos. Es importante ver nuestra mano cada rato para podernos guiar y saber que estamos haciendo y no hacer como que la grande para nuestro dibujo. Bueno, hacemos la forma de la mano que estamos haciendo y nos damos cuenta que hay deditos más abajo. Y el más larguito, como les conté, es el que está en medio. Así que, bueno, en este caso comenté un error porque hice el dedo más grande, el que está al lado del pulgar. Entonces, por eso es importante observar la mano a cada rato, bueno, la tuya o de cualquier otra persona para que te des cuenta de los errores que podemos estar cometiendo imprudentemente y poderlos corregir. Y también practicando, obviamente, como yo siempre digo, practicar y practicar y practicar. Bueno, así es como se podría decir que es aproximado, ¿no? Porque tampoco soy perfecta y no lo hice perfecto, así como la mano anterior. Bueno, ahora continuamos con otra. Pero ya no de lado ni de arriba para abajo, sino que en este caso vamos a usar, ahora sí, nuestra palma. Vamos a tener nuestra palma al ladito como una guía. Nos damos cuenta de la forma que tiene nuestra palma y la dibujamos. Ahora lo que único tenemos que hacer es tratar de, como que copiar nuestra mano pero en la hoja. Tal vez no perfecta, pero como para tener una idea y saber cómo poder hacerla, ¿no? Dibujamos las líneas estas para podernos guiar en dibujar los músculos en la mano y empezamos. Tal vez a la primera nota vaya a salir. Y te entiendo, me ha pasado. Pero ya con la práctica uno ya se va a ir familiarizando. Ya como que no se te va a hacer tan difícil como la primera vez o la segunda vez o la vez anterior que tú hiciste el dibujo. O lo practicaste. Entonces es importante, es importante, muchachos, que practiquen. Si no practican no va a hacer nada que dibujen y no hagan nada después porque es como que... No, no, no. Simplemente no. Bueno, y el proceso de la mano es lo mismo que el anterior. Solamente observa tu mano y trata de dibujarlo como es. Aunque no te salga, igual lo estás intentando. Intentando, perdón. Que es lo importante. Bueno, y así es como puede quedar la mano aproximadamente. Eso sí, practica para que te salga mucho mejor incluso que a mí. Si te gustó el video, por favor, suscríbete a mi canal. Dale like a este video. Compártelo, prende la campana para recibir mis videos cada vez que subo uno. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Chao.